El lápiz, 2, 3, 2, 1, ¡Tiempo! Llegó el momento, coño. Ellos gritaron, hoy es el tiempo. El tiempo de matar. ¡Oye! El lápiz, se superaron. Oye, es así, por eso no me confundo. Un abusador, chequea como yo lo hundo. En los frittales no me confundo. Usted con ese puncito parece la vaina más rara del mundo. Es verdad, es verdad, tiene razón. Conmigo no, no te cosas, te voy a sacar corazón. Un hombre que no come intentó tirar una bola y perdí un pulmón. Tranquilo, soy un tiguerón. Llego quieto, ¿te estás enfrentando con el lebrón? Es verdad, con el lebrón. Cuidado que no soy puro, estate quieto, buen palomo. Mira cómo es que se ocurre. En esta vaina tú no fluye. Estate quieto, digi, globo por ahí, compay, no fluye. Compay, no fluye, pero yo disminuyo. Tranquilo, mi panal, que frittaleo con orgullo. Tranquilo que te falto el soto. Afeítate, emite el chatar, no emite el pop. No emite el pop. Es verdad, mi chasatán. Te pareces apícoro. Estás quieto, que tú suenas como lírico. Conmigo no, palomo, sino pacífico. Tu bajovoque tan fuerte me tiene el diente lírico. Es que yo parejo apícoro, y tú sin hueso y flaco, pareces un animal vivíparo. No sabes lo que es, San Nicaro. Mamalo, ven, que ya D.D. dice léparo. Afeítate para mí, es que es ilógico. Estás quieto, mira, que esto suena ilógico. Conmigo no rapiando, nunca suena ilógico. Y qué es lo que tú pareces, un mono capao del zoológico. Un mono capao del zoológico. Como tú hablaste del zoológico, te voy a hablar del zoológico. Porque si nos vamos al zoológico, tú puedes entrar, pero voy que nunca tú sales de ese zoológico. Es verdad, estate quieto, rapero no me cobia. Estate quieto, rapero, no fumas obvia. Conmigo no palomo, obvia. Si entra mi novia, por lo menos tengo. Yo voy mil a cien, que eso no tiene novia. Al final yo te hace caso, tú eres de los que se crian, mirando computadora y jugando tazos. Es verdad que ni las dos ni raperos, yo lo calculo. Conmigo no rapiendo, tú sabes que yo soy duro. Yo soy duro sin carburo. Pregúntale a tu mami y a tu hermana, que a la voz le rompe el culo. Le rompiste el culo. No digas eso, tienes que trape un chismas de disimulo. Tranquilo, que eso es así. Última. Es que me tengo que reír. Es que me tengo que reír. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ven, ven, ven. La bella. Oye, este y nos vamos. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Nos vamos ya.